Hola, soy Fernando Poggi y hoy te voy a hablar de la golea de derecha. Ahora estamos en el ataque. Varnos arriba, para estar más atentos, porque tenemos la red ahí, tenemos que golear por encima de la red, si podemos. Preparación, aquí. Giro hombros y voy a por la bola. Fijate que no hago esto. Siempre hay un tip muy importante para que te des cuenta, es como si te lanzaría en la bola y tú cogerías, ¿vale? Aquí. Tú no coges la pelota así, ni así, ni así. No, automático. ¡Pum! Ahí, lo mismo con pala. ¡Pum! Codo pegado al cuerpo, giro hombros y voy a por la bola. La fuerza de la pelota no se la das con el brazo, se la das con las piernas. Tenés que pasar el peso del cuerpo. Hay veces que no se puede, bloqueás, porque viene muy rápida, se bloquea. Pero no pasa nada. Fundamental, meter la pelotita. Chau.